hola hola amigos y vamos a aprender cómo tener este tremendo efecto del teclado de los teléfonos samsung en cualquier samsung único requisito es que tengamos android 10 casi muchos teléfonos de la serie a y serie j son compatibles con este método si quieres tenerlo del vídeo completo para tener este efecto espectacular luego vamos a googlear vamos a googlear y vamos a escribir coffee key apk ahí como estoy escribiendo coffee key apk lo escribimos en el navegador de todas maneras te voy a dar en la descripción el link de descarga directo y vamos a descargar esa versión la que termina en 20.20 que es importante porque vamos a tener la última versión bueno después de entrar el link vamos a descargar esa esa aplicación vamos a descargarla vamos a esperar que haga esto de la velocidad del método también depende mucho de tu internet tiene un poco lento entonces vamos a hacerlo con calma paso a paso seguro entonces vamos a llamar ya descargamos vamos a instalarla vamos a instalar la aplicación de key coffee bueno es una aplicación impresionante si tú tienes ansios de la pierda porque es que esta aplicación es muy buena y te cambia mucho el teclado bueno amigos te invito a que te suscribas al canal si te gustan todos estos trucos y todas estas novedades te invito que suscríbete hay demás que hacer bueno amigos vamos a abrir el teclado por aquí no sale un error dice que una actualización vamos a ver qué pasa vamos a hundir ahí esa actualización y nos manda a actualizar la tienda garage store porque tenemos que entrar vamos a actualizarla ya la actualizamos entonces 10 mil mega de velocidad y actualizamos en la aplicación la tienda aplicaciones vamos ahora vamos a entrar nuevamente a la aplicación del teclado coffee cake vamos a entrar ahí bueno vamos a ver qué pasa bueno si se te cuelga aquí me pasó que hay veces se me colgó y no me quería abrir lo que vamos a hacer es cerrar todas las aplicaciones vamos a cerrar la aplicación esta que está abierta vamos a reiniciar de nuevo vamos a volver a bueno listo aquí yo yo cerré ya lo comencé a buscar de nuevo entonces vamos a descargar el teclado samsung nos pide que utilicemos el teclado de nuestro teléfono samsung ahí en la gala sector está esa actualización del teclado samsung muy importante actualiza la última versión tu teclado para que este efecto espectacular lo tengas tú en tu teléfono bueno ya después de actualizado el teclado vamos bueno vamos a abrir cuando aquí no sale error ahora sí que cerrar todas las aplicaciones vamos a cerrar todas las aplicaciones vamos a salirnos aquí no nos va a abrir entonces ya que parece como si estuviera ahí la aplicación abierta y nos dice la misma indicación entonces lo que hacemos es cerrar todas las aplicaciones y volver a abrir la aplicación de coffee cake vamos a volver a abrir aquí listo aquí está la presentación muy bonito aquí no más o menos nos presenta cómo va a ser los efectos ahora vamos a configurar esta hermosa aplicación bueno vamos ya listo aquí nos presentan una los aspectos del teclado si tú lo quieres diferente de seguridad es configuración de tuyo mismo entonces mira que unos efectos para este lado mira los hermosos efectos que tiene con el bebé tan bonito que está en el fondo entonces ya no sabes cómo hacerlo hay varios efectos para configuraciones varias si cuando tú hundes se hace una especie como de efecto colorido de formas es muy bonito entonces te invito para que lo tengas si tienes un sancho no te pierdas aplicación que esta aplicación es espectacular bueno amigos hasta la próxima si quieres más cosas sobre el canal hablamos